Hola que tal, Senoror aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y así como leyeron en el título del video y en la miniatura se aproxima una nueva caja y como sabemos que se aproxima una nueva caja bueno, el dataminer soft encontró los registros de las siguientes preguntas de duelo así es, las siguientes preguntas que aparecen en la escuela de duelos de la siguiente caja y bueno, ahorita les voy a mostrar el registro es este, por supuesto bueno, lo que dice el registro es si se fijan, lo primero son los quizzes el primer quiz, quiz 1 luego está el quiz 2, por supuesto o sea, el de nivel 2 y este es el de nivel 3 3 estrellitas y luego están los decks prestados aquí dice Rental los decks prestados también encontramos, aquí este es el primero te dice toda la información y te dice la pista la pista que nos dan, el hint y luego viene el segundo podrían pensar que no nos dice mucho pero en realidad nos da bastante información ya que varias de las descripciones nos dicen algunas de las cartas que vienen y bueno, lo primero es que la caja se llama Abyss Encounters eso es lo primerito y bueno, ahora voy a mostrar algunas de las cartas que vienen incluidas en las descripciones ya que eso nos da mucha información de qué es lo que podemos esperar de la caja varias de estas cartas las consiguió Pocky Draco en nuestro grupo de Facebook así que muchas gracias Pocky Draco por conseguirnos las cartas y bueno, la primera dice Abyss Encounters incluye Citadel Whale un monstruo que puede ser convocado sacrificando dos monstruos de agua puede ser convocado especialmente y bueno, aquí lo voy a poner de una vez Citadel Whale como dice en la descripción esta carta si está en tu mano o cementerio ojo, puede estar en tu mano en tu cementerio no tiene que estar necesariamente en la mano puedes sacrificar dos monstruos de agua y convocarla especialmente está decente eso de convocarla desde el cementerio y desde la mano pues es común sacrificas dos monstruos y convocas al monstruo no hay por qué pero solamente puedes usar este efecto una vez por turno ok, no hay problema o sea que nada más puedes convocar una Citadel Whale por turno ok si este monstruo es convocado especialmente ah ok tiene un efecto si se convoca especialmente esa es la razón por la que quieres convocar especialmente puedes setear o sea, puedes colocar un Seastail Attack directamente desde tu deck ahorita vamos a ver cuál es si este es el attack ya que en realidad aquí en la descripción no nos dice nada de eso de esa carta pero obviamente si la carta de la ballena dice que pues puedes sacar esa carta por supuesto que la van a meter dentro de la caja también o la van a dar antes de que salga esta carta simplemente pero lo más probable es que salga dentro de la caja y bueno puedes colocarla y luego también dice una vez por turno cuando tu oponente activa una carta o efecto que designa a un monstruo de agua que controles y no otra carta o sea, nada más que designa a un solo monstruo este es un efecto rápido puedes negar la activación y si lo haces destruye esa carta está bien porque protege a los monstruos de agua de cualquier objetivo o sea, de cualquier carta que designe a un objetivo específico todo está bien y bueno luego vámonos a la siguiente que es el ataque del agua el ataque oculto de agua dice cuando esta carta es activada puedes activar un UMI directamente de tu mano o cementerio mientras UMI esté en el campo esta carta gana los siguientes efectos ok es muy buena para sacar UMI o sea, si empiezas con Mako ya tienes a UMI y ya puedes activar los efectos de esta carta de todas maneras si te la destruyeron con esta carta puedes regresar UMI entonces con esta carta prácticamente ya no necesitamos una segunda copia de UMI en los decks de Mako ya que simplemente cuando salga esta carta la activamos y regresa el UMI que nos destruyeron para volverlo a usar y ya activar los efectos de esta carta los efectos de esta carta son una vez por turno puedes desterrar un monstruo de agua que controles hasta el final de la fase final en face todas las cartas boca arriba de magia y trampa que controles no pueden ser destruidos por los efectos de las cartas de tu oponente incluso si esta carta deja el campo entonces básicamente esta carta se protege a sí misma y protege otras cartas que estén boca arriba como UMI por ejemplo al principio del damage step si un monstruo de agua que controles que su nivel original sea 5 o mayor batalla con un monstruo al oponente destruyen ese monstruo esta decente digo es más como para el pescador legendario que es de nivel 5 precisamente o para cualquier otro monstruo que sea de nivel 5 mayor que esté atacando puede destruir cualquier monstruo desde que lo batalle nada más tiene que batallar y listo entonces es una buena carta es una buena carta pero no le veo tanta utilidad digo por ejemplo la ballena este se fijan no es tan no es tan poderosa tiene 2350 nada más de ataque 2150 pero bueno ya con el ataque pues ya ya puede destruir cualquier cosa no importa qué entonces se hacen decentes están más o menos luego tenemos usa el efecto de Gishiki aquí estamos leyendo usa el efecto de Gishiki para convocar especialmente un monstruo de agua y llamar a la ballena vamos a ver cuál es Gishiki Gishiki Beast la bestia Gishiki dice cuando esta carta es convocada normalmente puedes seleccionar un monstruo de nivel 4 o menor Gishiki de tu cementerio convócalo especialmente boca arriba en posición de defensa en otras palabras podemos convocar a este monstruo a Gishiki Beast y luego convocar a otro Gishiki desde el cementerio y luego con el efecto de la ballena podemos sacrificar a los dos monstruos y convocar especialmente a nuestra ballena para que traiga también el ataque sorpresa de las profundidades algo así era el Sea Attack y ya con eso pues ya tenemos los efectos y también tenemos un Umi ya en el campo y listo entonces la veo buena el Gishiki Beast si es una buena carta especialmente para los decks Gishiki por ejemplo entonces está decente la veo como si fuera súper rara se me hace que va a ser súper rara entonces sí luego de esto tenemos el segundo quiz dice Ruler of the Archfiends el rey de los archidemonios resurge del cementerio Avis Encounters incluye Terror King Archfiend el archidemonio el rey del terror entonces aquí se los voy a poner y bueno una disculpa por las malas calidades de las cartas muchas se encontraban así de hecho yo creo que las más antiguas las cartas originales más antiguas son las que se ven peor o sea son por ejemplo esta de los archidemonios son muy antiguas entonces yo creo que por eso se ven tan mal y las cartas nuevas pues se ven más o menos pero si son brillantes es cuando se empieza a perder su su nitidez y bueno como dije Terror King Archfiend a powerful monster that can only be summoned while you control an archfiend bueno mejor vamos a leer el efecto del monstruo dice esta carta no puede ser convocada normalmente o convocado este flipeado de volteo pues en otras palabras si la puedes colocar pero nunca la vas a poder voltear mientras no tengas otro archidemonio en el campo y si pues lo que decía de que no puede ser convocado al menos que tengas otro archidemonio en el campo el controlador de esta carta paga 800 puntos de vida durante cada uno de sus standby phase este no es opcional ojo eso quiere decir que si tienes menos de 800 puntos de vida y tienes a este monstruo en el campo vas a tener que pagarlos y te vas a morir entonces si luego cuando esta carta es designada por el efecto de una carta que controle tu adversario después de que se resuelve la carta puedes tirar un dado y si el resultado es 2 o 5 me parece que es no estoy muy seguro déjenme ampliar la imagen si 2 o 5 niega el efecto y destruye la carta del oponente este efecto el efecto de un monstruo de efecto que esta carta destruye como resultado de una batalla son negados entonces cualquier monstruo de volteo o cualquier carta como por ejemplo la nave de Yomi esos efectos van a ser negados así que está decente tiene 2 mil de ataque 4 estrellas lo único malo es que no puede ser convocado si no hay otro monstruo archidemonio y aparte que tienes que pagar 800 en cada uno de tus standby phase entonces eso es lo único malo de los archidemonios pero bueno lo bueno de los archidemonios como ustedes saben es que a mi me gusta el soldado archidemonio y aquí están introduciendo los archidemonios así que espero rezo que pongan al soldado archidemonio es muy probable que si lo pongan así que al fin tendré mis 2 cartas favoritos que son Zombira en el evento pasado y el soldado archidemonio que muy pronto va a venir seguramente y bueno luego dice pero si logras convocarlo una vez puedes convocarlo de modo especial desde tu cementerio con el efecto de Death Rock acá vamos a mostrar a Death Rock incluso si es destruido vamos a ver cuál es Death Rock Death Rock Archidemonio bueno en realidad no es Death Rock es Death Rock aquí tiene dos osos el controlador de esta carta paga 500 puntos de vida durante cada uno de sus standby phase ok esta carta esto no es opcional todos los archidemones tienes que pagar excepto del archidemone soldado por eso es genial cuando esta carta es designada por el efecto de una carta que controle tu adversario después de que se resuelva el efecto tira un dado si el resultado es 3 niega el efecto y destruye destruye la carta del oponente cuando cuando Terror King Arch Fiend o sea el monstruo anterior que vimos de tu lado del campo es destruido y mandado al cementerio puedes mandar esta carta desde tu mano al cementerio para convocar de modo especial al monstruo otra vez o sea como dice el hint la pista del quiz una vez que tenemos al Terror King si es destruido no hay problema ya que si tenemos a Death Rock volverá a volverá al campo entonces lo que yo me imagino que el quiz va a hacer es que vamos a tener un monstruo vamos a tener a Terror King y el oponente va a tener un monstruo también de 2000 entonces lo que vamos a tener que hacer vamos a tener vamos a tener también al Death Rock en la mano entonces lo que vamos a hacer es simplemente atacar al monstruo de 2000 con Terror King se van a destruir los dos luego vas a descartar a Death Rock se va a volver a convocar al Terror King y vas a atacar con ambos monstruos y ya obviamente el oponente va a tener la suma de Terror King más el otro monstruo archidemonio que tengas en el campo yo creo que así va a ser el quiz entonces bueno ya resolvimos un quiz desde antes que saliera wow y bueno ahora si vamos a lo siguiente los siguientes ya son los decks prestados dice el primero es de archidemonios por supuesto dice donde hay construido vamos a saltarnos eso vamos directamente a lo importante que es archidemonio Emperor the first lord of horror a ver vamos a ver que es lo que hace esta cartita bueno ahí más o menos te lo dice pero vamos a ver lo mejor desde la cartita emperador archidemonio puedes convocar normalmente esta carta sin tener que sacrificar pero su ataque original y defensa se convierten en la mitad o sea se va a tener 1500 y 1000 de defensa está bien digo tienes la opción pues pero vamos a ver que más hace si esta carta es convocada de esta manera es destruida hasta el final del turno todavía se ve mala no puedes convocar especialmente ningún otro monstruo excepto monstruos de tipo demonio ok eso no hay tanto problema seguramente si hacemos un deck de archidemonios pues obviamente todos nuestros monstruos van a ser demonios pero no hay problema por ese efecto y luego dice una vez por turno puedes desterrar un monstruo archidemonio de tu mano o cementerio luego designa una carta en el campo y destruye ese objetivo ese efecto si está muy bueno y puedes desterrar cualquier cosa que esté en tu cementerio o sea de todas maneras no te va a servir si no lo puedes convocar especialmente entonces está muy bueno ese efecto para deshacernos de cartas lo malo es que nada más puedes usarlo una vez por turno pero bueno está súper bueno ese efecto y lo bueno es que puedes convocar a este monstruo sin tener que sacrificar lo malo es que va a tener 1500 y se va a destruir al final del turno pero bueno destruiste una carta de todas maneras entonces está decente eso lo considero bien entonces si lo veo una buena carta pero vamos a leer que más dice este monstruo puede ser convocado sin necesitar una vez convocado pierde la mitad y es destruido al final del turno ya es lo que vimos pero dice puedes negar el efecto y regresarlo a su ataque original usando Axe of Fools Hacha de los Tontos el Hacha de los Tontos no como se traduce Fools al español ingenuo vamos a ponerle ingenuo la verdad no estoy seguro que se traduce así exactamente el Hacha de los Ingenuos lo que hace es el monstruo equipado gana 1000 puntos de ataque pero sus efectos son negados durante cada uno de los Standby Face inflige 500 puntos de daño al controlador de esta carta ojo es más o menos como la Máscara de la Brutalidad lo malo es que la Máscara de la Brutalidad te permite elegir si pagar o no Máscara de la Brutalidad pagas 1000 puntos de vida por cada Standby Face si es que la quieres conservar si no la pagas se destruye simplemente y tu monstruo queda ahí pero esta tienes que pagar sí o sí para Dex de Autoduelos está decente ya que las computadoras siempre pagan los puntos de vida entonces es lo mismo si pones Axe of Fools o Máscara de la Brutalidad es exactamente lo mismo Máscara vas a pagar menos entonces el combo es equipas esta carta a tu Emperor y va a regresar como le niega los efectos va a regresar a los 3000 de ataque y no nada más eso el H aumenta aparte 1000 puntos eso quiere decir que va a tener 4000 puntos de ataque sin tener que sacrificar nada o sea se convocas esta destierras un monstruo para destruirle una carta a tu oponente y luego lo equipas con esta carta y ya tienes un monstruo de 4000 de ataque y destruiste una carta a tu oponente entonces es muy bueno ese combo también también lo puedo ver como en los decks de hecho esta carta ya que se lo puedes equipar a tu oponente y tu oponente va a tener que pagar 500 puntos de vida en cada una de tus stand by face ojo no las stand by face de tu oponente es en tus stand by face que tu oponente va a tener que pagar 1000 puntos de vida entonces si lo veo como para un deck y más porque si tienes tienes un Amazonas le equipas esta carta a tu oponente y ya tiene más ataque el cual no te va a querer atacar entonces listo le va a hacer daño si te ataca a tu Amazonas y le vas a hacer daño por la misma hacha entonces está está buena está buena la carta bueno está decente más bien y bueno después de eso dice pero todavía será destruido al final del turno o sea sé que nuestro archidemonio emperador será destruido de todas maneras eso no lo puede negar la hacha no puede negar que va a ser destruido entonces sí nos va a durar nada más un turno los 4000 pero aún así es un montón de ataque puede ser para un buen combo final por ejemplo si tu oponente nada más tiene un monstruo que no es tan poderoso y ya le quedan pocos puntos de vida y nada más tiene una carta boca abajo convocas a este haces el combo y lo atacas con un ataque seguro de 4000 y listo así decente entonces luego dice Call of the Archfiend es una trampa que te permite convocar especialmente un monstruo de nivel 5 o superior bueno ya no vamos a leer lo demás vamos a ver la carta que nos están diciendo llamado de los Archidemonios puedes designar un monstruo de nivel 5 o mayor tipo demonio en tu cementerio descarta un monstruo tipo demonio y si lo haces convoca especialmente al monstruo designado que designaste solamente puedes activar este efecto una vez por turno ojo una vez por turno eso quiere decir que cada turno puedes revivir a un monstruo incluso en el turno del adversario de hecho el turno del adversario es otro turno entonces puedes revivir un monstruo en el turno del adversario también así que la veo muy útil de hecho puedes tener varios monstruos de nivel 5 tener uno en el cementerio luego simplemente descartas a uno y regresas a ese otro que tenías luego el siguiente turno descartas a otro y regresas al anterior que acabas de descartar por este mismo efecto entonces siempre vas a poder estar reciclando monstruos simplemente los tiras tus monstruos por eso los tiras y luego los revives entonces está muy bien está muy bien esta carta de hecho este algo gracioso esta carta acaba de salir en el TSG creo que salió hace como 6 días más o menos no hace como 4 días de hecho hace como 4 días esta carta en el TSG en Japón o sea en el OCG ya había salido creo que desde octubre pero acaba de salir en el TSG entonces es muy raro que tengamos ya tan pronto una carta que acaba de salir en el TSG ya también está en el Duel Links entonces ¿eh? ¿sabes entender? pero sí es una carta muy buena y no nada más eso ojo tengan cuidado con lo que dice descarta un monstruo demonio ¿por qué digo esto? porque cuando estuve buscando esta carta muchos comentarios decían esta carta se debería llamar llamado a los mundos oscuros ¿por qué? porque supuestamente esto no es un custom lo estoy dudando por el hecho de que dice descarta un monstruo demonio y si lo haces es lo único por lo que dudo si lo haces ya activa su efecto digo si dijera algo como puedes descartar una carta y si lo haces convoco de modo especial ese puedes descartar ya nos daría la indicación de que ah ok si es un costo pero aquí dice descarta un monstruo demonio entonces a mí me da la indicación de que sí sí se va a poder usar con los mundos oscuros lo único que me pone la duda es como dije lo de y si lo haces activa se hace lo siguiente bueno ustedes díganme qué es lo que qué es lo que opinan y bueno ahora sí vámonos a el último deck prestado y el último deck prestado el título es Abyss Water Dragon el dragón de agua del abismo así se traduce pero en realidad nada más es para el abyss por la caja y el water dragon por lo que viene no vamos a leer esto vamos a saltarnos hasta aquí el dragón de agua es un monstruo que Bastion Misawa usa en Yu-Gi-Oh! GX en el anime este efecto reduce el ataque de un monstruo atributo fuego de tipo Pyro a cero convoca convoca especialmente usando cualquiera de estas mezcla de H2O o mezcla de D2O ojo entonces tenemos una nueva carta que es D2O vamos a ponerla de una vez mezcla D2O sacrifica 2 deuterión y 1 oxígeno en tu mano o campo convoca especialmente un dragón de agua o un dragón clúster de agua desde tu mano de o cementerio esto es tratado como una convocación especial con el efecto de H2O ok esto es tratado como una convocación especial de como si fuera un H2O pues porque dice esto simplemente porque el dragón de agua solamente puede ser convocado por el efecto de H2O entonces nada más por eso te lo especifica de que ah si es lo mismo que el H2O y luego dice si dragón de agua o dragón clúster de agua son mandados del campo al cementerio mientras esta carta está en tu cementerio añade añade esta carta a tu mano o sea la reciclas solamente puedes usar este efecto de H2O una vez por turno está buena especialmente porque cuando se destruyen pues de hecho dice cuando son mandados del campo al cementerio así que bueno ahorita vamos a ver el efecto del dragón clúster de agua lo vamos a ver pero por mientras lo primero que nos dice esta carta es Deuterion y de hecho lo siguiente que dice aquí también es Deuterion entonces lo primero que vamos a ver es a Deuterion Deuterion lo que dice es un monstruo de 5 estrellas o sea necesitas un sacrificio ojo es lo malo 2000 de ataque puedes descartar esta carta y agregar una carta mezcla de magia o trampa desde tu deck a tu mano o sea puedes agregar la carta anterior esta de 2AO o también puedes agregar la carta mágica que nos habían dado antes de H2O al descartar esta carta ok esta carta cuando esta carta es convocado de modo normal o especial puedes designar un hidrogedón un oxigedón o un Deuterion en tu cementerio y convocarlo especialmente solamente puedes activar este efecto de Deuterion una vez por turno mmm veo un buen combo con esto de hecho hay una carta que nos da Rex que nos permite descartar una carta y revivir un dinosaurio del cementerio entonces lo que se puede hacer es tienes 2 Deuteriones en la mano y ya tienes colocada la carta que revive la carta trampa que revive monstruos tienes 2 Deuteriones en la mano lo que haces es descartar un Deuterion para traer una mezcla luego activas el efecto de la carta descartas el otro Deuterion y convocas de modo especial el Deuterion y luego el efecto Deuterion se activa y regresas el otro Deuterion que descartaste para sacar la mezcla entonces ya tienes 2 monstruos de 2000 de ataque y aparte sacaste una de las mezclas ya nada más necesitas tener en la mano otro monstruo para terminar la mezcla y listo o sea se hace un Oxigedon si o si porque necesitas 2 Deuteriones y un Oxigedon para poder hacer el Dragón de Agua o Dragón Cluster de Agua y bueno nada más como comentario dice puedes descartar esta carta para agregar una mezcla magia o trampa una carta de magia o trampa que sea mezcla entonces aquí esto no es seguro pero como dice esto de magia o trampa puede ser puede ser ojo puede ser no es que lo vayan a agregar pero puede ser que agreguen la trampa de de H O porque digo esto simplemente porque dice la carta que puede ser una carta de magia o trampa obviamente no es necesario que la agreguen pero podría ser de todas maneras aquí le voy a poner para que la vean y veamos cuál es su efecto lo único malo es que como tiene buena calidad al hacerla más chiquita se pone todo muy feo las letras pero lo que vamos a hacer es agrandarla un poquito para que se pueda leer bien lo que hace esta carta de trampa es barajea un Deuterion un Hidrogedon y un Oxigedon desde tu mano o cementerio a tu deck convoca de modo especial un dragón de un dragón clúster de agua desde tu mano o cementerio ojo nada más desde la mano o cementerio no puede ser desde el deck eso es lo único malo después puedes desterrar esta carta desde tu cementerio para agregar un dragón de agua o un dragón clúster de agua desde tu deck o cementerio a tu mano y si bueno para mi creo que esta de las mezclas creo que esta es de las más poderosas pero también por eso digo que tal vez no la metan pues como es muy buena ya que no necesitas tenerlas no necesitas tener los monstruos en la mano o en el campo después tener en el cementerio entonces eso es muy bueno lo único malo es que dice que tiene que estar en tu mano o tu cementerio pero bueno eso es más fácil que tenerlos en el campo o en la mano así que si y bueno todas estas cartas si se fijan dicen que pueden convocar a el dragón clúster de agua la cual tampoco está ahorita en el juego pero obviamente pues nos va a venir el dragón clúster de agua en la nueva caja así que aquí se las pongo también dragón clúster de agua dice esta carta no puede ser convocada de modo normal o colocada tienes que convocarla especialmente con el efecto de una carta de magia o trampa de mezcla o sea cualquiera de las que vimos si esta carta es convocada especialmente puedes activar el siguiente efecto ojo eso quiere decir que puedes o no activarlo te va a dar el prompt de quieres activar este efecto y bueno el efecto es los monstruos de efecto que controle actualmente tu adversario no pueden activar sus efectos por el resto del turno y también su ataque cambia a cero hasta el final de este turno o sea en otras palabras se convoca activas el efecto y le reduces el ataque a cero y todos sus efectos son negados así que está bien bueno más bien no pueden activar sus efectos o sea si tiene algo que se puede activar mientras están atacando o algo así no los pueden activar y luego aparte de eso es un efecto aparte de todo de todo lo que dice un efecto rápido puedes sacrificar esta carta para convocar de modo especial dos dragones de agua desde tu mano y o deck el modo de defensa ignorando sus condiciones de convocación entonces para si ataca y por alguna razón este te activa algún efecto o alguna carta que te va a destruir puedes sacrificar esta carta ya que es un juego rápido y convocar a dos dragones de agua en modo defensa y no nada más eso sino que como va del campo al cementerio puedes también regresar la carta de D2O ya que la carta de D2O en el momento que un dragón de agua o un dragón cluster de agua es enviado del campo al cementerio puedes regresar esta carta de tu cementerio a tu mano así que está bien en combinación con el dragón cluster de agua pero bueno esas son todas las cartas que van a venir en el nuevo sobre recuerden que se llama Avis Encounter y que va a ser una caja grande de 200 sobres así que preparen sus gemas si es que les gusta alguna de estas cartitas las veo más o menos las veo más o menos pero pero si hay cosas interesantes yo si me la compraría nada más porque me gustan las cartas de Bastion y porque me gustan también los archidemonios pero bueno eso ya es personal recuerden que es una caja grande y que se gastan un montón de gemas a lo tonto entonces yo casi siempre digo que las cajas grandes no son para los free to play entonces si eres free to play pues piénsalo mucho piénsalo mucho ve muchas evaluaciones de cajas antes de comprarla y bueno ustedes díganme en los comentarios que es lo que opinan de esta caja con lo poco que han visto aquí la van a comprar no lo van a comprar que les parecen las cartas creen que algún arquetipo sea meta con lo poco que mostré díganme todo en sus comentarios y bueno por mi parte eso sería todo muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les gustó puede que algunos de sus amigos también les guste nos vemos en la próxima bye bye chau Gracias por ver el video.